Una semana más, venimos aquí en Salud Podología para hablar, Alfredo, de papilomas plantares. Pero en primer lugar, pues explicarnos qué son, son callos, son durezas, porque yo creo que mucha gente no sabe realmente lo que es un papiloma. Pues es importante hacer una buena diferenciación y saber qué es el papiloma, porque los pacientes que vienen a consulta, pues nos consultan y nos preguntan, tengo aquí como un callo, aquí me duele, del verano a que el invierno he cogido algo, entonces es que no sé qué es. Y bueno, pues un papiloma es un virus, no es ningún callo, ni si lo deslaminamos o lo quitamos con el bisturí ya desaparece para siempre, no, no, no. Hay que saber que es un virus, igual que cuando, por ejemplo, cogemos algún tipo de infección, pues es un virus. Y este virus, que es el papo a virus humano, específicamente, lo podemos comparar, también la definición de papiloma es verruga plana plantar. Parecida a las verrugas que a lo mejor nos pueden salir en otra parte del cuerpo como pueden ser las manos, nada más que estas son planas plantares, porque se alojan en el pie. Y es importante que los telespectadores y los pacientes que nos estén viendo sepan que los papilomas son virus muy contagiosos. Los pueden contagiar en otras partes de su cuerpo, los pueden contagiar a otra parte del pie y a otros miembros de su familia. Por eso, cuando los pacientes vienen a consulta y les pautamos un tratamiento, lo primero que les decimos es que el papiloma siempre lo tienen que llevar tapado. Y cuando termine el aseo diario en las duchas, tienen que echar un poquito de lejía, que es un consejo, dejarla actuar unos 10 minutos y después enjuagar la bañera, porque esto evitará un poco el contagio con otro amigo o su familia. Y también utilizar una toalla para ese pie. Y claro, siempre con el papiloma tapado. No compartir toalla y supongo que tampoco compartir calzado. Si vamos a algún sitio donde nos exigen usar determinados zapatos, ¿qué hacemos? Bueno, pues hay muchos tipos de contagio y uno es, como he comentado, el propio familiar. Porque muchas veces nos viene a lo mejor el niño que tiene un papiloma, pero cuando el padre viene a la consulta a ver cómo tratamos ese papiloma de su hijo, pues qué curioso porque se da cuenta y nos comenta, pues me parece que yo tengo algo parecido. Y efectivamente, ahí ya observamos que hay un contagio familiar, no sabemos a lo mejor si ha sido de padre al niño o del niño al padre, porque a lo mejor el niño, por ejemplo, ha ido a una piscina, que es uno de los medios más importantes de contagio. Los niños cuando van a las piscinas públicas, bueno, pues se contagian los papilomas. Aparte, la prevalencia de la edad de los niños y los adolescentes es la ideal para el contagio del papiloma. Y luego otro de los puntos también son los gimnasios, los vestuarios de los gimnasios. Y luego, como bien has dicho, los centros deportivos, donde cuando vamos a practicar un deporte, pues nos exigen que llevemos algún tipo de calzado que ellos tienen para que nos estropee la pista donde vamos a practicar este deporte. ¿Cómo saber, Alfredo, si tenemos un papiloma? Bueno, pues es importante, cuando estamos en casa, inclusive, todos los telespectadores que están viendo el programa, pues pueden ahora mismo realizarse un pequeño examen y, bueno, pues observarse entre todas las partes del pie, la zona de entre los dedos, en la región plantar, en el talón, si tienen algún tipo de, como todos conocemos lo que es un callo, algo así como amarillento con un halo blanquecino, que tenga como unos puntos de color así como marrón parduzco, pues más o menos estaríamos ante la presencia posiblemente de un papiloma. Sí que es verdad que esto quien realmente tiene que decidir si es un papiloma o no, o es un callo, como hemos comentado, es el profesional del pie, el podólogo. Pero si ahora mismo nos encontramos algo sospechoso, como hemos comentado, lo mejor, lo mejor es que se pongan en manos cuanto antes de un profesional, porque si es un callo, lo eliminarán en consulta y quitarán el dolor, porque también son muy dolorosos, lo que son los celomas, y si es un papiloma, pues pondremos el tratamiento adecuado cuanto antes para la eliminación de este virus y sobre todo no contagiarlo al resto de la familia. Hay gente que viene que no sabe ni siquiera lo que tiene, claro, hay veces que nos examinamos y encontramos lo que decíamos algo sospechoso, pero hay veces que este segundo examen que practica el podólogo es el que certifica que realmente es un papiloma. Hay gente que viene y no sabe realmente qué es lo que tiene, ¿no? Claro, el paciente muchas veces en su casa, pues, viene a nuestra consulta por dolor, porque tiene un dolor, tiene algo que le pincha, que le duele, cuando se ponen ciertos zapatos, entonces cree, pues, que simplemente, bueno, pues es un callito, que voy a ir al podólogo, un tratamiento primario, y ahí es cuando advertimos al paciente que le hacemos nosotros un examen, porque, claro, nosotros, pues, nuestra profesión sabemos diferenciar muy bien, aunque ya diremos más adelante del programa que hay otra técnica, que es la biopsia, para saber realmente si es papiloma o, porque muchas veces se enmascaran lo que son los problemas dermatológicos, entonces, viene el paciente en nuestra consulta y nosotros realmente somos los que decidimos qué patología es la que tiene el paciente, si es un eloma, un callo, o si realmente es un papiloma, una verruga plana plantar, y tenemos que ponerle un tratamiento lo antes posible. Una vez que viene el paciente, Alfredo, lo más importante es hacerle la historia clínica, ¿no? En cualquier tratamiento, sobre todo, ya sean papilomas, cirugía, cualquier tratamiento en podología, lo más importante es la historia clínica, porque ahí es donde detectamos la patología que tiene nuestro paciente, y es importante que todo profesional clínico y todo profesional médico, pues, deje hablar al paciente, escuchar al paciente, porque ahí es donde el paciente te va contando dónde ha cogido, pues, esta patología, cuánto tiempo lleva con ella, dónde le duele... Entonces, tú, mientras tanto, nosotros, con el conocimiento clínico que tenemos, pues, vamos desglosando, vamos como si fuese una cebolla, quitándole capas hasta que llegamos al núcleo y ya realmente sabemos la patología que tiene el paciente. Entonces, ¿qué problemática hay con los papilomas? Bueno, como uno de los tratamientos, la mayoría son tratamientos en los que hay que hacer una eliminación, ya sea física, química o con un tratamiento de frío, pues generamos una pequeña herida casi indolora en el pie de nuestro paciente. Entonces, es importante hacer una buena historia clínica, porque, claro, por ejemplo, si tenemos un paciente con una glucosa en sangre descontrolada, un paciente diabético o con pie diabético, pues, claro, no podemos ponerle cualquier tipo de este tratamiento. Por ejemplo, si tenemos un paciente que está tomando dicumarínicos, que son anticoagulantes, como puede ser Adiro o Sintron, pues, claro, tampoco podemos generarle una dulce a nuestro paciente para que luego, cuando se le puede generar un sangrado excesivo. Entonces, debemos hacer un buen control de nuestro paciente, una buena historia clínica, y cuando hayamos hecho una buena historia clínica en nuestro paciente, ya sabremos cuál es el tratamiento adecuado en cualquier patología del pie y, en este caso, el tratamiento adecuado para la cura del papiloma. Y una vez que se hace la historia clínica, el diagnóstico, ¿cómo diferenciar un papiloma de otra patología? Bueno, pues, lo primero de todo, que con la pericia profesional que cada clínico tiene, pues, cuando yo muchas veces, pues, viene el paciente a consulta y le hago una serie de pruebas y sé si es un papiloma, por ejemplo, que se confunde mucho con eloma. También hay una prueba muy básica y es que cuando hacemos presión en la zona del papiloma de nuestro paciente, bueno, pues, no le duele apenas. Y sí que es verdad que cuando hacemos un pellizco, le duele, pues, si, por ejemplo, si a la presión le duele un 10%, pues, a lo que es el pellizco le duele, pues, un 90%. O sea, es un cambio totalmente radical. Entonces, sí que es una prueba que se llama la prueba del pellizco, donde el paciente nos transmite, pues, que realmente es un papiloma. Y cuando se realizan estas pruebas y presentan signos de malignidad, por ejemplo, decirlo de alguna manera, ¿cómo se actúan estos casos, Alfredo? Bueno, pues, mira, hay muchas veces que cuando viene a consulta, como hemos dicho, que es un tratamiento dermatológico, pues, a lo mejor tenemos una sospecha de que no es un papiloma o que es un papiloma de unas características superiores, que a lo mejor tiene un tamaño fuera de lo normal, como nos ha pasado muchas veces. Entonces, antes de practicarle cualquier tratamiento, de los que hablaremos a continuación, pues, le practicamos una biopsia. Extraemos una porción de tejido del paciente. Todo esto, quiero decir, que siempre es sin dolor. Nosotros siempre nos preocupamos de que cualquier tratamiento que sufra el paciente, vamos, lo llevemos a cabo sin dolor, porque para eso están las sospechas, sustancias útiles, anestesia. Entonces, extraemos un trozo de tejido del paciente, del papiloma, sin dolor, y lo mandamos a nuestro laboratorio. Y, bueno, pues, nuestro laboratorio, en aproximadamente unos 5 o 6 días, nos mandan el resultado de la biopsia. Entonces, ahí, hace un estudio micro y macrológico, donde podemos observar y nos hace un informe detallado si presenta signos de malignidad, qué es lo que realmente son las porciones del papiloma que le hemos mandado, si es un papiloma, si es una hipercaratosis. Entonces, cuando ya tenemos un informe que realmente es una verruga... ¡Tanato!